Que habla de lluvia y... Vamos allá. Llueve. La tarde se ahoga en su propio nombre y el aire tiene algo de marino que lo comprende. La respiración retrocede hacia adentro. Los pájaros enjaulan sus trinos para que no se mojen y poco a poco el silencio se hace pulsera en las muñecas. La lluvia tiene la cadencia de los relojes y todo se acompasa al goteo del cielo que se hace cascabeles en las hojas de los árboles. Cae un abril en cada gota y el calendario se hace en nubes sin remedio. Hasta las horas se le deshacen los huesos. La hierba con sed de siglos archivada se encharca de cielo derramado. Velenos de grano mirando al cielo. Un escalofrío de noches apagada recorre mi piel de tiempo acumulado y me llueve de emoción precipitada. Llueve. Te recuerdo por un instante en aquella otra lejana tarde de lluvia en que callé mi amor por no molestarte. Ahora, ahora ya es tarde, siempre es tarde cuando llueve en el ando.